¿Cuántos años cumplen de casados? 24. 24 felices años. Los mejores de mi vida. Estamos jugando con fuego. Y a mí me encanta quemarme. ¡Te amo, Andrés Martínez! Mi papá es capaz de hacer que me he echado daño. Si le ponen un dedo encima, lo mato. ¡Eso! Yo no voy a permitir que una hija mía ande con un don nadie. ¡No puedes impedir que lo ame! ¡Lo hago por tu bien! ¡Andrés! ¡Andrés!